Vamos a resolver este ejercicio que viene en un examen muestra para ingreso a preparatoria y bachillerato. Dice, el resultado de esta operación es... y tenemos cuatro posibles opciones de respuesta. Yo te recomiendo que operemos primero los que son positivos. A ver, sería 3 más 9 serían 12 y más 4 en total serían más 16, ¿cierto? Ahora vamos a poner una lista con los negativos, que es un 11, un 5, un 10 y también un 12 que es negativo. Hacemos una suma de los negativos. Esto me daría en total 8, ¿verdad? Y esto daría 3. Me está dando 38, que son negativos. Entonces la operación tendría que ser 16 menos 38. Como tenemos que hay más negativos, entonces yo te invito a que hagas la resta al revés, o sea, 38 menos 16. Hacemos la resta y esto daría 22. Bueno, 38 menos 16 da 22, pero 16 menos 38 tendría que dar esto mismo nada más que negativo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la que está en el inciso de... Y listo. Y listo.